sus preguntas relacionadas con este tema. Aquí tengo ya una primera pregunta. Entré con visa de turista, estoy en proceso de una visa de trabajo P1. ¿Puedo hacer el proceso en Estados Unidos o debo salir y hacer el proceso en el país donde resido? No, puedes hacer el proceso aquí adentro. En Estados Unidos no tienes que salir porque no es una visa que tiene un cupo. Pues la visa P1, que es la visa de atleta, puedes hacerla aquí adentro. Tienes que esperar 90 días desde tu entrada y puedes hacer el cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Lo único que no vas a tener es la visa estampada en el pasaporte. Entonces el peligro es cuando quieras salir a viajar y tienes que estampar la visa, te la puedes negar. Entonces tienes que asumir mentalmente que vas a quedarte aquí adentro con tu visa P1. ¿Cuáles son los requisitos de la visa de fiancé? ¿Y qué tiempo tardaría este proceso, doctora? Ok, la demora en condiciones normales sin pandemia es más o menos año y medio, ¿ok? Puede ser un poquito más, entonces vamos a agregarle seis meses más, pueden ser dos años. Entonces la persona, el fiancé, el prometido o prometida está en su país. El americano o americana es que lo pide, que es porque se va a casar. Entonces viene con una visa K, viene con una visa K, tiene que casarse a los 90 días. Los requisitos son muchos, pero le puedo mencionar lo más importante es que la relación sea en los dos años anteriores y prueba de la relación. Entonces, si la persona no ha ido a visitar, si ha ido a visitar, entonces pasajes, fotos, si se han visto en un punto en común en otro país, si han ido a la playa, si han ido a México, qué sé yo, entonces también fotos. Pero todo eso en comunicaciones, e-mails, regalos, todo eso para demostrar que es real la relación, ¿ok? Soy venezolana, tengo TPS aprobado, mi hijo de nueve años viene en julio. ¿Él aplicaría ese TPS por ser mi hijo? No, no aplica. Él se quedó fuera porque no estaba aquí en ese momento, ¿ok? Aunque tenga la edad que tiene, ¿no? Aunque, no, no, la edad que no entran, hay que aplicar separadamente cada uno, sí. Ajá, y en ese caso, ¿qué le pudiera, qué pudiera aplicar ella? Nada más tiene el TPS aprobado, nada. No, no, él puede cambiarlo, ponerlo en un colegio o cambiarlo a estudiante, pues. Ok. ¿Son las visas B1 una moda de ahora en Miami? ¿Cómo así? ¿La visa qué? B1. ¿Esa no es la de turismo? No, B1, B1 y B2 es la misma visa en el sentido que aparecen juntos, B2 es de turista, B1 es de negocios. Entonces, no es que esté de moda, él siempre ha sido, la gente que dice que viene de negocio, no que dice que viene a pasear, sino que viene de negocio, le dan la B1, pues. Le dan 90 días o le dan un mes, no le dan 6 meses. Ok, ok. ¿Si quiero salir del país con mi residencia temporal, ¿debo tener vigencia de al menos 6 meses? ¿Qué tiene que tener de 6 meses? ¿Si quiero salir del país con mi residencia temporal, ¿debo tener vigencia de al menos 6 meses? No, 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 la residencia temporal es de 2 años, entonces tiene que estar vigente hasta el momento que entra, o sea, si está vigente el día que se vence no importa. 16, bueno, se va a ir con mi residencia temporal, ¿debo tener vigencia de al menos 6 meses? 16, bueno, se va a ir con mi residencia temporal. Lo que empeora la situación tuya de seguridad, no se puede, por ejemplo, que te pusieran una orden de interpol, entonces puedes pedir adelanto de la cita. Ya. ¿Es cierto que con el papel recibido del permiso de trabajo puedo sacar mi licencia? Es cierto. No, con el papel no. Con el papel está complicado la cosa, esta gente está muy estricto en lo de la licencia. O sea, normalmente lo podría sacar con el papel del asilo, pero ahora tienes que tener el permiso de trabajo, ¿ok? Cuatro años después de mi entrevista de asilo sin respuesta, he mandado carta a IUSIS sin respuesta. ¿Sería bueno ir a las oficinas de Arlington? Bueno, puedes ir a las oficinas de Arlington, si tienes, ya fue la entrevista y tienes de cuatro años sin respuesta. Yo siempre digo, o siempre decimos no news, good news, o sea, yo dejaría eso ahí tranquilo. Pero si tú quieres ir, tocar la puerta en Arlington, no sé si te dejan entrar ni siquiera, porque ahorita dejan entrar solamente las personas que tienen cita, ¿ok? Ok, 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 ok. A ver, más preguntas aquí, consultan cuatro años, no, ya la hice. Las personas que no le han aprobado el TPS, ¿tienen que volver a aplicar? Sí, claro, esperemos que lo hayan aprobado antes de septiembre, obviamente, a toda esta gente que ya aplicó. Pero va a salir la re-registración del TPS cuando vuelva a salir, entonces volvemos a aplicar. No hagan nada ahorita, porque mucha gente está diciendo, yo lo quiero aplicar. No, 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 ahorita no aplique porque el gobierno no ha hecho el anuncio de la re-registración, ¿ok? Si habiendo aplicado el TPS, ¿puedo ir a Venezuela a renovar mi pasión? Pero, por ejemplo, tienes que, normalmente lo hace inmigración cuando a una oficina está muy lenta, entonces la manda a otra. Yo la saqué, voy a nuevo. Valentina, discúlpame, te saqué porque vi que había problemas con la señal y voy a volver a solicitarte y discúlpame por ello. Voy, voy de nuevo, vamos de nuevo con Valentina y, ok. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. No sé qué pasó, se quedó pegado. Sí, yo la saqué, voy de nuevo. Valentina, discúlpame, te saqué porque vi que había problemas con la señal y voy a volver a solicitarte y discúlpame por ello. Voy de nuevo, vamos de nuevo con Valentina y, ok. ¿Me corriste? Discúlpame, discúlpame, discúlpame. No sé qué pasó, se quedó pegado. Ok, me, no, ¿ya estamos bien? Sí, ya estamos, ya estamos. Ok, chévere. Ok. Deja el caso que lo transfirieron y no sé qué otra pregunta venía. Sí, era la de la transferencia, exactamente. Ok, ok. Tengo un amigo que está en un centro de detención, ¿qué se puede hacer para que él salga? Bueno, hay muchas versiones de toda la gente ducha en esta materia, ¿no? Este, que dicen que tiene que contratar a un abogado para que le agilice la salida. Yo no estoy de acuerdo con eso. La gente, eso es con el oficial de deportación que te dice que le puede dar una fianza para que salga o discrecionalmente no lo deja salir. Entonces, no hay un tiempo preciso de cuándo debe dejar salir una persona. Tengo casos de gente que tiene 90 días, gente que dura una semana, gente que dura tres días. Entonces, no hay un criterio exacto, ¿ok? Yo siempre opino que no se gaste el dinero todavía en abogado, sino cuando ya la persona salga, ¿ok? Con residencia por asilo y mi pasaporte vencido, ¿qué pasaporte puedo solicitar? No, no, no entiendo. Bueno, el asilado puede obtener un pasaporte que se llama el pasaporte de refugiado. O sea, es un permiso de viaje, es para viajar. Pasaporte de refugiado, entonces tienes que averiguar eso, lo pides en inmigración, pero tienes que averiguar si te dejan al país donde tú vas y te dejan entrar con ese papel, ¿ok? ¿Se puede aplicar una visa de trabajo cuando se haya pedido asilo o TPS? Normalmente no, normalmente no. Esa también es mi opinión porque esa es la norma, o sea, esa es la ley. El asilo no te da estatus legal. Después que tienes dos o tres años esperando asilo, no vas a venir a aplicar una visa H porque no te la van a dar, porque no tienes estatus con el asilo, ¿ok? Exacto, exacto. Me llegó una carta de reuso de huellas. Yo solo había colocado huellas para TPS. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer? No, nada, nada. No te van a devolver el dinero. Eso sí, los 85 dólares que pagaste no te lo van a devolver. Ellos están haciendo lo de rehusar las huellas para precisamente no perder tanto tiempo. Y si la persona a sus huellas ya está, corren nuevamente. Entonces, no tienen que sacarle las huellas otra vez, ¿ok? Si la casa sea ciudadana, es cuando... Lo puede pedir a la hermanita. A... Vamos a esperar unos segunditos. Marietrina, ok. Marietrina, se nos fue. Lo de la hermana. Me iba a meter por el teléfono por si acaso, pero bueno. Lo de la hermana, lo de la hermana. Sí, sí, que la hermana puede pedirla cuando sea ciudadana, ¿ok? Exactamente. Pero recuerden... Decías la última vez, ¿correcto? Marietrina, 14 años, tarda aproximadamente. Aquí estoy. No, déjame... Ah, si no, la 14 años, imagínate, sí, la de la hermana. Lo que estoy buscando es a ver si me permito por si acaso por el teléfono. No sé qué le pasa al... Bueno, no sé. Ok, sigamos. Vamos a seguir contigo. Continúo con más preguntas. Soy profesional con máster. ¿A qué visa puedo optar? O sea, porque pregunta, ¿cómo tengo una visa de trabajo? Bueno, primero necesita el patrocinante, obviamente. Entonces, en la visa EB2, cuando tienes posgrado, necesitas un patrocinante. O sea, un empleador que te quiera emplear. Entonces, se pide una certificación laboral, ¿ok? Y entonces, pues, se le da esa... Y primero una visa de trabajo, que puede ser la H, y después la residencia a través de certificación laboral. El problema es que necesita el patrocinante. ¿Cuáles son las profesiones que más califican, en todo caso, para una visa de este tipo? Bueno, o sea, primero que me diga la persona qué profesión tiene. No le voy a decir la lista de las profesiones, imagínate. Terminamos. Hay muchos ingenieros, todos los tipos de ingenieros, los contadores. Pero es que cada caso es particular también. Los administradores. Además, depende si consigues el trabajo como tal, pues. O sea, claro que sí. Muchas profesiones califican, ¿ok? Sí, 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 sí. Por supuesto. Aquí preguntan o comentan, Marietina, ¿pudieras explicar de nuevo cómo puedo obtener una visa de estudiante? Por favor. Ok, la visa de estudiante se obtiene fuera del país con la embajada americana con una I-20. Esa es la visa, ¿ok? El estatus de estudiante se hace dentro de Estados Unidos, se hace, si entraste como turista, se puede hacer a los 90 días de haber entrado, haces el cambio de estatus de turista a estudiante, ¿ok? A eso es como funciona. Así es. ¿Ok? Ok. Voy a cumplir un año sin licencia por el tema del permiso de trabajo. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, no puedes manejar. Claro. Imagínate. No debes manejar. O sea, tienes que esperar a que le llegue su permiso para poder aplicar. Para poder aplicar. Tienes que correr el riesgo de que te pare un policía. Bueno, te agarras sin licencia, te arrestan porque eso es una causal de arresto. Y bueno, pero yo sé que no es fácil, sobre todo en Miami, no manejar porque se necesita carro, porque el transporte es pésimo. Pero bueno, no es fácil. ¿Cómo y dónde se solicita el permiso de viaje? El permiso de viaje se solicita con inmigración. La forma que se llena es la I-131, ¿ok? La I-131 está en la página de inmigración. Esa forma se utiliza para el parol, para el permiso de viaje refugiado, o para el re-entry permiso. Es una forma que se usa para muchas cosas, ¿ok? El TPS comienza en revisión a partir de que te toman las huellas. Normalmente sí. Normalmente sí. A partir de que te toman las huellas hacen el background check y se supone que ya si está el clear de que ya está, pues no tiene problema, deberían aprobar el TPS, ¿ok? Apliqué, a ver, estuve en Estados Unidos el año pasado, apliqué TPS, fui a las huellas, pero nunca me llamaron de nuevo. Por asuntos súper importantes, regresé a mi país, a Venezuela. Ahora puedo regresar a Estados Unidos y tener mi estatus de TPS activo, no sé. No, 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 no. ¿Lo perdió? Se fue, perdió el TPS. O sea, si se fue, lo perdió. Lo perdió, lo perdió porque no sacó parol. Tiene que, para volver a entrar, necesita un parol. Claro. Por eso es que necesitas ese parol, ese permiso. Ese permiso de viaje es importante que lo empiecen a gestionar porque se demora mucho para que ya puedan viajar y se lo dan por un año, ¿ok? Tengo cuatro años en Perú, con residencia. ¿Puedo pedir algún tipo de visa familiar? Bueno, visa familiar para el turismo para Estados Unidos, si puede pedirla. Siempre que dé un espacio en Perú. Si puede, si se refiere a eso, ¿ok? Sí, sí. Sí, visa de turismo, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué posibilidades hay de solicitar una visa para que un niño estadounidense? Oye, pero creo que esto no lo maneja mucho Maratina, pero va igualmente a preguntar. ¿Qué posibilidades hay de solicitar visa para que un niño estadounidense pueda entrar a Venezuela? Bueno, el niño estadounidense tiene que sacar visa de turista para Venezuela. Sí, lo tienen que hacer por... Las embajadas tienen que sacar una visa de turista para que el niño estadounidense pueda ir a Venezuela. Los americanos necesitan visa para entrar, ¿ok? A Venezuela. Exactamente. Y tienes que hacerlo por México o Canadá. Recuerda que en Estados Unidos no hay embajada de Venezuela que permite este tipo de actos. Me imagino que sí, sí. Así es. ¿Puedo hacer único...? Déjame bien, es que no entiendo mucho. No lo voy a leer porque no entiendo lo que quiere decir. ¿Se me ha conseguido un beneficio como TPS, provee que ir a Venezuela? Si se me ha conseguido este beneficio, ¿no es como ilógico? No, no es ilógico el... Porque, bueno, tengo mucha gente de Honduras y El Salvador que hacen parol y han ido a su país. El problema es cuando estás con el asilo y vas a Venezuela, entonces, cuando regreses con tu TPS, perfecto, no te va a pasar nada. Pero en un momento que tú vayas a resolver tu asilo, te pueden decir, bueno, pero usted fue para Venezuela. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ok? Gracias.